¿Qué onda? Entonces tenemos como unas tres semanas que reviví este canal y empecé con reseñas de libros y empecé como con la serie de la Reforma Protestante y me gustó mucho y la verdad ha habido un poco mejor respuesta con los videos de teología, entonces aparte de eso he tenido como que esa inquietud por compartir diferentes cosas más como en el tema de estilo de vida. Por ejemplo, este video voy a hablar acerca de la paternidad y de repente recibo preguntas que se me hace que ese es un muy buen lugar para contestarlas, entonces el formato va a seguir evolucionando, entonces hoy por hoy el formato es el siguiente, va a ser una reseña de libros, después un video con una inclinación teológica y después uno más como estilo de vida o algo más práctico. Pablo le dijo a Timoteo, cuida tu doctrina y tu vida, entonces como que uno va a ser más teológico, doctrinal y otro va a ser más práctico, entonces va a ser libro, doctrina, práctico. Entonces voy a hablar de ese punto que te di. Una de las preguntas que me han hecho muy seguido es ¿cómo me preparo para ser un buen padre? Tengo 32 años, tengo dos hijos, Juan que tiene 8 años, Miguel que tiene 5 años y estoy a unas cuantas semanas de conocer a Victoria Joy. Yo estoy demasiado emocionado por conocer a mi hija y tengo varios amigos que son papás primerizos, muchos que sus esposas están embarazadas y tienen todos los nervios del mundo porque van a ser papás y me han hecho esa pregunta ¿cómo me preparo para ser un buen papá? Entonces tengo 5 puntos. El primero es disfrútalo. Disfruta todo. Disfruta desde las noticias del embarazo hasta ver a tu esposa crecer con su vientre y preparar el cuarto. Hoy estuve pintando la cuna. Compramos una cuna en unas segundas y estaba toda oscura y la intenté pintar con aerosol y me quedó bien feo y la estoy pintando ahorita con rodillo y es súper lento. Le he dado como 5 capas pero por fin está llegando, comprando detallitos, haciendo mesa de regalos. O sea, todo es algo tan hermoso. Y no dejes que se te escape este tiempo. Haz todo lo posible por pasar todo el tiempo que puedas con tu esposa, con tu bebé y disfruta esas primeras sensaciones de tenerlo en tus brazos, de verlo o verla crecer. Disfruta cada momento. Dos. Yo siempre como tenía miedo de mimar a mis hijos, de ser demasiado permisivo. Es un poco mi personalidad. No soy muy rígido, menos con las demás personas. No soy muy de reglas. Entonces tenía miedo a mimar a mis hijos y me acuerdo que estaba hablando con mi papá de eso y él me dijo, no te preocupes por mimar a tus hijos. Preocúpate más bien por ser súper cariñoso con ellos. Tan cariñoso que si algún día te van a echar algo en cara, que sea que fuiste demasiado cariñoso con ellos. Sabes, el abrazarles, el besarles, el orar con ellos, el estar ahí presente, el ser un padre cariñoso es uno de los mejores regalos que puedes darle a tus hijos. O sea, hay tantos niños que ni siquiera tienen un papá presente. Hay muchos que se crían en un hogar con una madre soltera. ¿Qué regalo tan hermoso sería como un hombre poder regalarle ese afecto a tus hijos? Y más si es una niña, porque necesita aprender ese afecto sano para que en su adolescencia no busque ese afecto y ese contacto físico fuera de casa con algún adolescente. Necesita entender el contacto sano del abrazo de papá, de la protección de papá, de los besos en la frente de papá. Número tres. Crece y aprende. Siempre. Nunca te estanques. Siempre hay otro libro que puedes leer de la paternidad. Siempre hay otro curso que puedes tomar. Siempre hay más que puedes buscar en la Biblia de cómo poder ser un mejor padre. No te estanques. Siempre hay áreas de crecimiento. En cualquier área de tu vida debe de ser de continuo crecimiento. Cuanto más la paternidad. Entonces asegúrate que después de unos meses ya la vida continúa y de repente quizá tu enfoque paterno llega a ser otra vez segunda prioridad porque desde tu esposa está el trabajo, están los quehaceres. Que jamás se te olvide la importancia de la paternidad y de que siempre tienes que estar creciendo en tu conocimiento y tu sabiduría en esta área. Particularmente lee los proverbios. Hay tanto ahí de un padre instruyendo a su hijo. Número cuatro. Crea hábitos que te ayuden a estar estable emocionalmente. Eso es tan importante. Ahorita esta etapa de mi vida es aprender a estar bien emocionalmente. Estar sano emocionalmente. Estar sano en mi salud mental. Estar sano en mi relación con Jesús. Estar sano en mi relación con mi esposa. Porque si no estás bien aquí. Si no estás bien aquí. Por más que intentes estar presente con tus hijos. Ellos van a ver que algo está mal. Y muchas veces esas frustraciones las vas a dirigir hacia ellos. Y no a propósito, pero de repente hay tanto estrés que llora el niño o llora la niña y de repente sacas tu frustración con ellos. Ellos no merecen ser el destinatario de frustración que debiste haber resuelto con Dios. Trabaja desde antes de que nazca tu hijo o hija en tu bienestar emocional, espiritual, psicológico. Si tienes que ir a terapia, ve a terapia. Yo creo que todas las personas deben de ir a terapia. Sé parte de un grupo de hombres que pueden ayudarte a fortalecerte espiritualmente para que puedas ser el mejor papá para tus hijos. Y cinco y el más importante. Familiarízate con la paternidad de Dios. Dios es Padre. Jesús dijo que cuando oremos, oremos Padre nuestro que está en los cielos. Jesús dijo, ¿quién de ustedes si tu hijo te pide un huevo, les das una serpiente? O si tu hijo te pide pan, les das una piedra. Y si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre les dará el Espíritu a ustedes? Dios es el Padre perfecto. Y quizá tú no tuviste el mejor ejemplo en casa de cómo ser papá. Es la historia de mi papá. Mi papá, su papá se suicidó cuando mi papá tenía cuatro años. Y su padrastro fue un hombre agresivo, violento y abusivo. Entonces mi papá no tuvo un ejemplo de paternidad sana en este mundo. Pero él miró hacia arriba y tomó su ejemplo de la paternidad, no de su Padre humano, sino de su Padre divino. Dios te ama como un Padre. Y cuando entiendes su amor por ti como Padre, vas a estar mejor capacitado para ser un buen Padre para tus hijos. Espero que te anime este tipo de videos. Voy a estar subiendo, como digo, reseña, doctrinal, práctico. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!